Gracias por el inconveniente técnico, gracias nuevamente, gracias a Julio, gracias a Andrés por esta nueva apertura y antes de continuar con el orden del día, invito a todos los presentes a que nos pongamos de pie a fin de intonar el himno nacional argentino. Gracias. 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 bueno, en vos dos artistas de la Secretaría de Cultura y Deporte de nuestra Municipalidad. Bellísimo el himno, muchas gracias. Bueno, finalmente vamos a poner en consideración el punto 3, en esta nuestra Casa de la Democracia, donde todas las voces son importantes, en esta apertura centésima octava de nuestro Consejo Deliberante. Señor Intendente Municipal, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela, licenciado Gustavo Rearte, señor Diputado Nacional Julio Pereira, señoras y señores concejales, funcionarias de Nación y Provincia, vecinas de nuestra ciudad, licenciada Adriana Alonso y doctora Macarena Kunkel, al Rector de la Universidad Nacional Arturo Jaurecha, al doctor Hernando Medina, a la Presidenta del Consejo Escolar de Florencio Varela, profesora Claudia Lierbón, al Jefe de Estación Policial, Comisario Mayor Edgardo Perdiguero, al Presidente de Bomberos Voluntarios, Sergio García, a los Presidentes de los Consejos Deliberantes Vecinos, de Quilmes y Berazategui, Fabio Báez y Andrea Canestro, respectivamente, muchas gracias por su presencia, a las autoridades educativas de la región y el distrito, a los directivos de los nosocomios varelenses, consejeros y consejeras escolares, representantes del Poder Judicial, del Honorable Tribunal de Cuentas y de Fuerzas de Seguridad, funcionarios del Registro Provincial de las Personas y de la Defensoría del Pueblo, funcionarios del Gabinete Municipal, representantes de cámaras de comercio, de centros de jubilados y de otras entidades intermedias locales, representantes gremiales, de agrupaciones políticas, a mi querida familia aquí presente, a los artistas municipales que recién nos deleitaron con nuestra canción patria, muchas gracias a ellos y un fuerte aplauso nuevamente para ellos. A las trabajadoras y trabajadores municipales aquí presentes, a las intérpretes de señas, a los medios de prensa, vecinos y vecinas. Buenos días a todos y todas. Una vez más tengo el honor de presentarles a los vecinos y vecinas lo que hicimos en la gestión, en este caso lo relacionado al año 2023. Estos fueron logros que conseguimos unidos trabajando de manera mancomunada. Es por eso que quiero empezar por agradecer al Gabinete y a la gran familia de trabajadores y trabajadoras municipales que durante estos sardos años de labor demostraron estar a la altura de las circunstancias. También quiero mencionar a mi familia, a Mariana, a Julieta, a Matías, a mis hermanas y mis viejos, un respaldo indispensable en mi tarea diaria. A los diferentes sectores de la comunidad, comerciantes, industriales, productores rurales, docentes, profesionales de todos los rubros, emprendedores, estudiantes. A todos los espacios políticos, a concejales y consejeros escolares, a mis compañeros y compañeras de militancia, a los gremios, a los sindicatos, a los presidentes de agrupación también, y a mi querido amigo y compañero del Diputado Nacional, Julio Pereira. Este no es un discurso más, porque la realidad en la cual nos encontramos supera toda serie de ficción distópica impensada para la Argentina. Los aumentos impactaron en alimentos, bebidas, ropa, canasta escolar, tarifas de servicios como luz, gas, incluyendo el costo de las garrafas, medicamentos, transportes, combustibles, y la incertidumbre de no saber cuánto saldrá un alquiler, hoy puede dejar a las familias en la calle por la liberación de los precios. Tengo un primer dato alarmante. Desde que asumió el presidente Javier Milei, aumentó un 129% la demanda alimentaria en Florencio Varela. En contraposición a este marco de brutal ajuste cada día más feroz y que los varelenses empezamos a sentir en carne propia, quiero dar cuenta de todo lo que hicimos gracias a un Estado presente. Tras cuatro años de una fuerte articulación entre Nación, provincia y municipio, nos despedimos del 2023 con innumerables proyectos, obras y derechos conquistados. Uno de los principales fue que más vecinos y vecinas tuvieran empleo. Aumentamos a 51 las empresas instaladas en todo Florencio Varela, cuando en 2019 solo teníamos 5 a punto de cerrar. Para 2024 nuestras perspectivas preveían la inauguración de 10 nuevas compañías y la meta de expandirnos hacia el PITEC 2, un predio donde ya fue comprado el 40% de sus lotes. Entre los incentivos para elegirnos estaba la estratégica ubicación, más el esfuerzo del Ejecutivo, que representaba las exenciones impositivas con la sola condición de incorporar a los varelenses al mercado laboral interno. Un sector empresarial muchas veces vapuleado, encontró un Estado municipal predispuesto e idóneo para comprender los beneficios de una sinergia indispensable para el proceso, una retroalimentación público-privada. En un arduo pero recompensado empeño generamos en estos cuatro años alrededor de 5.000 puestos de trabajo genuino en el sector privado. 5.000 varelenses que no tenían ingresos, o los que tenían informalmente miles de personas que en muchos casos tuvieron sus primeros aportes jubilatorios, su obra social, un sueldo que les permitió saldar deudas, darse un gusto y garantizar la comida en cada mesa cada día. Para los inversionistas llegaron los programas de incentivo con aportes no rembonsables o créditos para construir o ampliar sus naves, cambiar maquinarias e innovar. La banca pública fue la única en asegurar esos mecanismos. Tanto el Banco Provincia como el Banco Nación habilitaron un sinfín de estrategias para impulsarlos. Entre esas iniciativas lideramos como anfitriones las rondas de negocios junto a las firmas del territorio bonaerense como así también las provenientes de todo el país. Más formación, ciencia, tecnología, mejores lazos con instituciones claves como el INTI. Cada vez más trabajo hasta lograr que los productos elaborados en este suelo traspasaran las fronteras del país. Ese sello varelense que tanto defendimos por fin podía exportarse. En simultáneo, nuestros vecinos y vecinas encontraban oportunidades para realizar cursos cortos y gratuitos con rápida salida laboral. Así capacitamos a más de 22.000 personas en temáticas diferentes como manipulación de alimentos, manejo de riesgos, oficios, entre otros. Lejos de ese porvenir prometedor, ya comenzamos a recibir más malas noticias. En la región que comprende Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, está suspendido el 10% de obreros del sector metalúrgico, que representan 800 trabajadores. Y Gris Calviño podría cerrar por 3 meses a partir de abril. Con los años consolidamos un emblema, esa alternativa integral para afrontar la crisis arrastrada desde el 2015, que nos llevaba a preguntarnos qué hacer con tanta gente sin trabajo. Qué respuesta le dábamos a los comerciantes que cerraban sus persianas. En aquel entonces, y a pesar de enfrentarnos a un gobierno neoliberal, contábamos con la herramienta para contrarrestar esa coyuntura. Aún había algunas instituciones donde respaldarnos. En este presente no hay previsibilidad, por lo que es más complejo pensar estrategias. La incertidumbre es total, los recursos escasos y el Estado Nacional ausente. En aquel entonces, la respuesta fue la Expo Emprendedores con 27 ediciones, la transformamos en un clásico de nuestra ciudad. Esas ferias incentivaron el cara a cara, un movimiento de clientes, publicidad, acuerdos de varelenses con varelenses, pero también promovieron otras opciones de comercialización. La jornada florícola en la peatonal, las ferias de los viernes, e incluso recuperar algunas tradiciones de nuestra identidad, como la fiesta de la flor, la de la frutilla y la de la miel. De lo hecho hasta ahora, quiero destacar dos ansiados proyectos próximos a inaugurarse, que llevamos adelante en gran parte con aportes municipales. El mercado bonaerense y el centro de capacitación de oficios. Ambos casos exponen la concreción de planes a largo plazo. Son ideas estratégicas que revelan la matriz productiva de nuestro distrito. El primero está ubicado en el barrio de la Carolina 5, y contará con rubros como panadería, pescadería, carnicería y verdulería, entre otros. El segundo, emplazado en el PITEC, tiene un 45% de avance en la construcción destinada a fortalecer la mano de obra calificada según la demanda de las empresas existentes o las que proyecten su erradicación. Unos párrafos más atrás, mencioné a los comerciantes, porque suelen ser uno de los primeros sectores en evidenciar la crisis, desde la merma en las ventas hasta el humor social mediante la charla con los vecinos y vecinas. Lejos del escenario de esta inflación actual que frisa la economía, solo en 2023, 448 negocios abrieron sus puertas al cumplir con los requisitos de habilitación. A esa dinámica nosotros le aportamos instrumentos de incentivo al consumo. Por un lado, el mercado activo, un sistema de descuentos que resultó de un acuerdo con los propietarios de diferentes rubros como heladerías, panaderías, carnicerías, pero también ediciones especiales como la vuelta al cole. Por esto, y a partir de la expansión comercial junto al Banco Provincia, habilitamos cajeros automáticos en Ingeniero Alan, Bosques, kilómetro 26-700, Agustín Ramírez y Santa Rosa. Antes de concluir con este apartado, quiero recordar una iniciativa, como lo dije en reiteradas ocasiones, la educación es un eslabón clave y lo hemos demostrado a través de la gestión, convirtiéndola en un eje transversal. Compartí muchos encuentros con estudiantes de escuelas secundarias, quienes visitaron el Parque Industrial. Una salida didáctica que planeamos desde el municipio para que nuestros chicos conocieran esa realidad, descubrieran alguna pasión y tuvieran la certeza que iban a tener un futuro. Cientos de jóvenes pasaron por diferentes plantas, alucinados por las megaestructuras y muy ansiosos por alguna vez trabajar allí. Esas ganas de crecer nos revelaron lo que somos los varelenses, gente de trabajo. Esa es nuestra esencia argentina. Por eso siento vergüenza cuando hablan con tanta liviandad y generalidad sobre las miles de personas que todos los días hacen funcionar este país. alardean de lo que carecen, discriminan, engendran de manera permanente odio y rivalidad en una sociedad que si bien puede estar enojada, no va a claudicar a su espíritu de autodesarrollo y progreso. Las personas de trabajo son para nosotros el modelo que queremos de comunidad. ¿Cómo no brindarles contención o herramientas para que no pierdan su coraje y todo aquello que construyeron con su perseverancia? El Estado debe ser garante de darles visibilidad, de amplificar sus voces acalladas y proporcionarles un abanico de posibilidades. Desde este 2024, ese rol comenzó a disolverse y viró nuestro accionar. Antes hacíamos sobras, ahora tenemos que darle de comer a nuestra gente. Hasta 2023, la Secretaría de Desarrollo Social había transformado su impronta de asistencialidad a ser un puente de la indigencia a la reinserción. A quien no tuviera trabajo, optar por algún programa que lo ingrese de manera gradual al mercado laboral. Y a quienes tuvieran un proyecto, se les proveyó de instrumentos para fortalecer su microemprendimiento. El retorno a esa función arcaica la consideramos una derrota porque excluye a las personas. Nosotros queremos que los argentinos y las argentinas sean referentes mundiales en cada área, pero la injusticia de no nacer con las mismas posibilidades y no tener un Estado presente vuelve a esa meta una quimera. Esa metáfora infantil de motosierra pensada para un sector puntual en realidad era una cortina de humo para introducirnos nuevamente en un gobierno de derecha. A modo de ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad y PAMI dejaron de entregar pañales y medicamentos. Suspendieron la distribución de insumos como sillas de ruedas, muletas, camas ortopédicas y bolsas de colostomía. También había actividades como colonias para la tercera edad que no continuaron, pero el municipio decidió sostenerlas con recursos propios. Varios programas que distribuían alimentos a los más necesitados y a los comedores no serán ejecutados. Todo esto teniendo en cuenta el elevado costo de la canasta familiar. Lo que sucede es un incumplimiento con los compromisos y por consiguiente en un contrato social que no fue respetado. Sobre todo cuando la única billetera abierta iba a ser la del Ministerio de Capital Humano. El apoyo indispensable de la Nación y la provincia desde 2019 nos permitió mejorar la vida a nuestra gente. Los residentes del Hogar de Ancianos Municipal Doctor Sallarés cursaron sus estudios primarios. Además, los vecinos de la tercera edad pudieron realizar Expo Varela Activa. Habilitamos talleres de alfabetización digital y cursos para la estimulación de la memoria. Y para resguardar a nuestras infancias y juventudes, atendimos diferentes problemáticas de urgencia como el suicidio adolescente. El plan Envión fue un respaldo para 1.600 jóvenes en las 11 sedes distribuidas en toda la ciudad, donde dictamos iniciativas como salud bucodental o la realización de un programa producido y conducido por ellos mismos en la radio municipal. Este distrito, tan urbano como rural, industrializado y pujante, fue posible gracias a sus hombres y mujeres. No obstante, la equidad entre ambos grupos sigue siendo un tema en nuestra agenda. Somos conscientes que una corriente renació para deslegitimar las batallas y librar, ya libradas, que niegan décadas de luchas que permitieron estudiar, trabajar, formarse y honrar, por ejemplo, a las mujeres que hoy están presentes acá, profesionales, referentes, concejales y funcionarias. Por eso, este 8 de marzo debemos honrar firmemente la labor femenina. Será una jornada de reflexión y de defensa a los derechos adquiridos que no podemos seguir perdiendo. Desde hace algunos años venimos trabajando situaciones de extremo peligro. Asistimos a 2.267 mujeres y personas LGBTIQ+, en circunstancias de violencia por razones de género. Inscribimos a 1.224 personas al programa Acompañar y a 211 alojamos en el hogar de protección integral. Pusimos en marcha grupos de apoyo mutuo, distribuimos copas menstruales y formamos el equipo varelense de fútbol femenino. En nuestros centros de salud efectuamos 5.900 estudios para la búsqueda de cáncer de cuello uterino y 4.000 de cáncer de mama. 48.000 fueron las consultas obstétricas anuales y fueron atendidas 1.400 personas gestantes en mediano riesgo. Asimismo, en 2023 realizamos más de 15.000 testeos de VIH y sífilis en los 19 centros habilitados. Son innumerables los instrumentos que implementamos a partir de la articulación entre estamentos gubernamentales. Con Nación fortalecimos zonas de crianza y firmamos convenios para cubrir las prestaciones alimentarias de familias en situación de vulnerabilidad social. Con esas mismas premisas de llegar a todos los sectores de la sociedad replicamos esa metodología con la provincia de Buenos Aires. Solo a modo de ejemplo reforzamos los lazos con instituciones que albergan a personas en situación de calle. Como mencioné es notable el incremento en la demanda de artículos para cuidar la salud o elementos de construcción. El gobierno nacional solía enviar fondos para paliar las circunstancias y las consecuencias de las tormentas o incendios. Esos recursos ya no los disponemos. Como les dije antes la educación la vinculamos con diferentes áreas. Brindamos talleres abiertos con salida laboral en nuestros centros integradores comunitarios y pusimos en valor los salones de usos múltiples del triángulo Don José La Sirena Los Tronquitos Malvinas Bosques Norte y los CICS de Presidenta Avellaneda e Ingeniero Alan. Por otro lado junto a la gestión nacional anterior restauramos a cero centros de desarrollo infantil existentes y construimos nuevos. Estos cumplen la función de jardines de infantes por lo que respondimos a la demanda creciente de vacantes en ese sector. Esta administración afrontó la edificación de los CDI de El Rocío e Ingeniero Alan como también el casi finalizado CDI de Los Tronquitos. No obstante el gobierno nacional actual frenó las obras proyectadas en Pico Doro Bosques Norte Pista de Trote y la ampliación del renovado centro de convivencia. Pero tenemos otro inconveniente los CDI en Villa Argentina Don Orión y San Francisco están concluidos y no requieren un peso más los terminamos y esto lo quiero dejar en claro porque no nos quieren entregar las llaves ¿con qué objetivo? Sobre todo cuando hay hoy 390 pibes tienen clases en sociedades de fomento e iglesias no les podemos dar de comer y no tienen las condiciones adecuadas para aprender. Consideramos que igualar oportunidades es la base de la justicia social a partir todos del mismo punto con las mismas posibilidades de desarrollo personal. Por eso creemos fundamental que los sitios que albergan a niños y jóvenes estén en las mejores condiciones para garantizar los procesos de aprendizaje. Es por ello que a lo largo de estos años avanzamos con múltiples obras de infraestructura educativa desde 2019 a 2023 intervenimos 130 de los 175 edificios escolares del distrito. A modo de ejemplo a mediados del año pasado finalizamos la refacción integral de la primaria número 3 y secundaria número 45 en Villa Mónica Nueva. Con inversión provincial reconectamos la red de gas que la gestión de Macri y Vidal había anulado. Nosotros lo solucionamos para darles mejores condiciones a los más de 1.400 estudiantes que conforman la matrícula entre ambos niveles. De igual modo culminamos trabajos sobre la instalación eléctrica en la primaria número 12 secundaria número 38 de San Nicolás así como en la escuela primaria número 32 de San Eduardo en la secundaria 41 de kilómetro 26 y en 34 establecimientos más ejecutamos importantes obras de gas solo en 2023. Al momento hay 22 proyectos en curso como la refacción integral de la escuela secundaria número 7 del barrio 9 de Julio o el recondicionamiento de la primaria número 18 en Bosques. No puedo dejar de mencionar dos obras de relevancia para el nivel secundario. Por un lado la construcción de la escuela número 15 en la capilla y la ampliación de la escuela secundaria número 22 en la Esmeralda que había sido paralizada entre 2015 y 2019. Otra de las intervenciones con las que avanzamos fue la refacción integral del Instituto Superior de Formación Docente número 54. Tareas muy esperadas por esta histórica institución del barrio Ceballos con más de 1.900 alumnos y alumnas de 6 carreras profesionales. En septiembre pasado junto a Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis inauguramos el jardín de infantes número 949 de Santa Rosa una localidad con una demanda creciente de vacantes a la que pudimos dar respuesta. En esta flamante institución hace muy pocos días Axel daba el inicio electivo 2024 de toda la provincia acá en Florencio Varela. Nos llena de orgullo tener a un gobernador como Axel Kicillof comprometido con la educación pública con la generación de empleo con la salud con la seguridad un gobernante que con respeto y altura defiende los intereses de nuestro pueblo. en relación con el nivel inicial actualmente nos encontramos en construcción de un nuevo jardín de infantes en San Jorge El plan original también contemplaba en el mismo predio la edificación de la escuela técnica número 5 Esta obra lamentablemente paralizada por el gobierno nacional actual era clave para el desarrollo industrial del distrito Otros dos establecimientos de nivel inicial en La Rotonda y Villa Brown también fueron frenados por determinación del gobierno de Javier Milei La educación de nuestros pibes y pibas no puede estar librada a las determinaciones del mercado por lo que el Estado no debe desligarse de garantizar su acceso Así lo entendemos y lo llevamos adelante cuando abrimos el nuevo edificio del jardín municipal número 7 en Curva de Chávez una renovación integral en la cual además sumamos un aula para aumentar la matrícula a 180 estudiantes En el transcurso del año pasado inauguramos nuevos inmuebles tanto para el jardín municipal número 8 en Infico como el número 5 en Villa Mónica Nueva ambas instituciones funcionaban en sociedades de fomento a quienes les agradecemos por brindar sus entidades estos años también junto a Axel Kicillof el pasado viernes oficializamos la apertura del jardín municipal número 14 en Villa Angélica cuyos cuyos niños y niñas iniciaron sus clases en un edificio totalmente nuevo brindamos a las y los pequeños instalaciones propicias donde aprender y abrimos 10 nuevas secciones es decir ampliamos la matrícula a 300 cupos más por lo expuesto deseo ser claro en algo el desfinanciamiento y la desinversión en la educación pública impacta de lleno en el futuro de nuestros niños y juventudes así como el de las generaciones venideras un gobierno que quiere que le cierre una planilla mentirosa de Axel porque el Estado no está funcionando mide en términos empresariales los procesos de infraestructura educativa con una intención clara la ignorancia de una sociedad ¿cuál es el fin último? ¿un pueblo fácil de manejar? ¿uno desinformado y manipulable a través de las redes sociales? respecto a las inversiones en materia educativa y mediante políticas de inclusión digital en 2023 abrimos un flamante espacio vinculado a las nuevas tecnologías el punto digital en el barrio La Esmeralda donde también comenzó a funcionar el centro educativo integral municipal número 4 en consonancia en consonancia entregamos más de 4.100 netbooks a alumnos y alumnas del partido así como las nuevas formas de aprender también reforzamos la labor pedagógica con los materiales tradicionales a partir del programa federal libros para aprender entregamos más de 100.000 ejemplares otros 8.500 fueron distribuidos a alumnos y alumnas del plan para la finalización de estudios secundarios fines por otra parte a fin de complementar y aportar al diseño curricular sumamos más de 140 talleres en los programas y proyectos educativos municipales propuestas de todas las áreas comunales que visitan establecimientos tanto de gestión estatal como privada y de todos los niveles solo este año que pasó más de 70.000 estudiantes participaron de la iniciativa sabemos ya que las crisis económicas golpean siempre a los que menos tienen erosionan el tejido social e irrumpen en las familias de manera brutal y esto hace crecer la violencia también en las escuelas por ello creamos el programa de prevención Contener para reforzar problemáticas socioeducativas con esta estrategia alcanzamos a más de 32.000 estudiantes en 70 instituciones de gestión tanto estatal como privada en relación en relación con las y los jóvenes evaluamos un escenario también acuciante no saben si habrá continuidad del progresar con el que fueron beneficiados más de 22.000 estudiantes en este contexto nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche deberá afrontar el ciclo lectivo 2024 con el mismo presupuesto que el año pasado lo mismo sucede en el Hospital Regional de Alta Complejidad Néstor Kirchner en este punto deseo abordar un concepto actualmente en debate cuando hablamos de derechos y necesidades básicas algunos creen que la cultura el deporte y el entretenimiento no lo son y que en este sentido el Estado no debe ocuparse de estos temas permítanme discrepar nuestra cotidianeidad está atravesada por otros factores que hacen al bienestar humano debemos comer gozar de salud tener seguridad educación pero también debemos recrearnos y divertirnos nosotros como peronistas queremos ver a un pueblo que trabaja pero también disfruta de su tiempo libre no sólo eso no sólo eso un pibe menos en la calle vale toda la inversión que un gobierno puede hacer en fomentar ámbitos culturales y deportivos nos enorgullece contar que en Florencio Varela más de 1.600 vecinos y vecinas participaron de los más de 80 talleres anuales dictados tanto en la Casa de la Cultura como en la Casa del Folclore como así instancias de formación con salida laboral durante el receso escolar tanto de verano como de invierno presentamos 24 funciones de espectáculos infantiles gratuitos a los que asistieron más de 7.000 varelenses asimismo nos honra contar con 71 talentos jóvenes músicos y músicas profesionales que conforman nuestra orquesta sinfónica y que son sostenidos con mucho esfuerzo con recursos propios del municipio el ensamble de tango lo integran otros 10 artistas además somos una de las pocas comunas y pioneras en tener una orquesta de arpas que actualmente cuenta con más de 30 alumnos y alumnas de igual manera más de 2.000 estudiantes forman parte de nuestras queridas orquestas escuelas con sedes en distintos barrios en este sentido quiero recordar a Adrián Ferrario director de la orquesta escuela de la Carolina que hemos perdido este año fue un brillante joven varelense que perdurará en nuestra memoria con mucho cariño en 2023 reanudamos con los tradicionales carnavales varelenses una costumbre ancestral de arraigo popular vivimos un escenario económico y social agobiante en el que nos quitaron todo que no nos saquen la posibilidad de compartir en comunidad de encontrarnos con el otro que no nos quiten la alegría también relacionada con la música el año pasado iniciamos una propuesta de gran éxito el Varela Freestyle un género de estilo urbano que permite a cientos de jóvenes expresarse durante enero y febrero llevamos adelante las colonias de verano inclusivas en nuestros polideportivos municipales donde más de 3.250 niños y niñas de todos los barrios disfrutaron la temporada estival también en articulación con provincias llevamos adelante el programa escuelas abiertas en verano con lo que participaron más de 54 establecimientos del distrito respecto a la oferta deportiva en el complejo ACFA este año contamos con una matrícula de más de 700 inscriptos en múltiples disciplinas con sus instalaciones llevamos adelante el tradicional torneo Copa San Juan Bautista para el que incorporamos una cancha más de fútbol 11 a ellos sumamos los más de 11.800 barriolenses registrados en las 330 escuelas en los polideportivos La Patriada Néstor Kirchner Parque Recreativo Deportivo y Cultural TVNET y las 33 clases en instituciones descentralizadas en los barrios 40 de ellas compiten en las mejores federaciones del país más de 23 en la modalidad convencional y 17 de personas con discapacidad por todo lo expuesto somos uno de los municipios de la provincia con más oferta deportiva espacios que son un verdadero semillero donde surgen atletas con destacados desempeños como los 16 campeones nacionales los 14 internacionales y los 16 citados a las elecciones argentinas reitero entendemos el deporte y la cultura como herramientas imprescindibles para la salubridad pública durante el año pasado presentamos una renovación integral ejecutada con fondos propios en el gimnasio de musculación de la patriada en el entorno del mencionado polideportivo efectuamos una puesta en valor para el reordenamiento vial que beneficia a los centenares de asistentes diarios del complejo quiero recordar la puesta en marcha del playón multideportivo en la esmeralda porque un proyecto similar anhelábamos para San Jorge como parte de una intervención integral a través del programa mejoramiento de barrios Promeva lamentablemente fue otra de las obras licitadas que fueron rescindidas a partir de las medidas impulsadas por la presidencia de la nación por otro lado pusimos en marcha la escuela municipal de árbitros que tendrá su primera promoción 30 estudiantes culminarán su preparación brindamos los conocimientos técnicos prácticos aportamos indumentaria y los elementos necesarios para terminar una carrera con salida laboral a corto plazo para este año proyectamos dos propuestas de formación ligadas a lo deportivo con la asociación de hockey de buenos aires coordinamos un curso oficial de árbitros de hockey asimismo diagramamos con el centro de educación física número 192 un curso de guardavidas a su vez mediante el programa clubes en obra logramos refacciones edilicias en 14 inmuebles donde nuestros chicos y chicas entrenan pero también intercambian experiencias descubren otras historias aprenden la inversión fue destinada a la construcción de vestuarios sanitarios y renovación de techos en los clubes Sporting Estrella del Sur El Alpino Ave Fénix entre otros en el control sanitario a las infancias realizamos exámenes médicos a 1400 deportistas creemos fundamental la consolidación de políticas públicas vinculadas a la salud como un derecho universal de todo ser humano garantizar el acceso la equidad e integración de los diferentes niveles que conforman el sistema sanitario en el contexto socioeconómico actual vemos un preocupante panorama en este ámbito el aumento de los precios de medicamentos en las cuotas de prepagas un creciente desempleo culminarán con una mayor demanda y recarga al sector estatal es paradójico que este gobierno que se jacta de demonizar al Estado es el que arrastra al pueblo a necesitar cada vez más de él ¿por qué? ¿dónde irán a atenderse si no pueden pagar una prepaga? a propósito de un Estado presente permítanme contarles que el año pasado inauguramos una base SAM en la capilla con recurso propio municipal ampliamos la capacidad de respuesta ante las urgencias otra dependencia del mismo tipo inauguramos en kilómetro 26 donde también con fondos municipales renovamos el centro de salud colindante actualmente está en obra otra base del sistema de atención médica de emergencias en el centro de salud bosques norte también está en ejecución la construcción de un nuevo centro de salud del ingeniero Alan además de renovaciones en los caps de Santa Rosa y San Francisco aunque de todos modos debo adelantarles que todos ellos corren riesgo de discontinuarse a fin de reforzar la atención primaria en septiembre del 2023 abrimos las puertas del primer laboratorio municipal de análisis clínico en el centro de salud de Villa Batione con aportes de la comuna instalamos aparatología específica y tomamos una decena de profesionales el mismo atiende a más de 100 pacientes diariamente con prioridad a pacientes crónicos y embarazadas también sumamos tres ambulancias para el SAME una de ellas cuatro por cuatro a fin de abarcar la zona rural del distrito con respecto a esta atención de emergencias registramos más de 22.000 consultas anuales asimismo en 2023 incorporamos una nueva guardia de 24 horas en el CAP Padre Gino en Bosques además con un avance del 70% nos encontramos en construcción del centro integral de cuidado y atención de discapacidad ideado para ofrecer tratamientos de rehabilitación en diversas especialidades médicas dicha obra también fue paralizada por determinación del Ejecutivo Nacional y el municipio con recursos propios decidió continuarla para su finalización un ejemplo más de cómo una resolución de quienes nos gobiernan desde un escritorio o el asiento de un avión puede perjudicar a toda una comunidad que necesita del sistema de salud para atenderse en Florencio Varela aplicamos 200.000 vacunas solo del calendario nacional en dependencias y jornadas itinerantes en los barrios en lo que respecta a la atención veterinaria y zoonosis en el año que pasó aplicamos 6.020 dosis castramos 9.987 mascotas y atendimos 9.200 consultas intervenciones que llevamos adelante a partir de un accionar complementario tanto en nuestro centro veterinario municipal como en nuestros móviles que recorren los barrios luego de presentar este establecimiento que nos permitió ampliar las prestaciones de este tipo anhelábamos concretar otro ante el panorama general de ajuste y recesión este proyecto así como otros quedó trunco por otro lado si bien fue acrecentando el presupuesto 2024 destinado a la compra de medicamentos enfrentamos un significativo aumento de costos en los mismos lo que afecta notablemente la posibilidad de adquirirlos por parte exclusiva del municipio en relación con ello la caída en el consumo del rubro farmacéutico en más de un 40% en los dos primeros meses del año denota una gravedad preocupante cuántos tratamientos deberán interrumpirse por el costo de los remedios cada uno de los establecimientos mencionados contemplaron iluminación y elementos de seguridad a fin de resguardar lo que tanto nos costó concretar en este sentido también apelamos a la responsabilidad colectiva en el cuidado del patrimonio público que no es otra cosa que el de todos y todas en relación a la esfera de protección ciudadana estamos convencidos que toda política pública debe concebir una mirada integral e inclusiva en dichos ámbitos no obstante es necesario desplegar un sistema que pueda responder ante hechos y urgencias de diversa índole en este sentido trabajamos de manera mancomunada junto a la provincia a fin de fortalecer el patrullaje en las calles en 2023 incorporamos más de 50 móviles y 10 motos para las fuerzas de seguridad en el distrito en este punto expresamos nuestro total repudio a la quita del fondo de fortalecimiento fiscal por parte del gobierno nacional a la provincia de buenos aires otra medida siniestra del presidente Javier Miley que atenta contra todo el pueblo bonaerense a partir de la decisión de nuestro gobernador de descentralizar la formación para incrementar la cantidad de agentes en Florencio Varela comenzó a funcionar un anexo de la escuela de policía Juan Bucetich para aspirantes oriundos y oriundas del distrito ya contamos con 337 inscriptos en consonancia 118 varelenses culminaron el curso para chofer de móvil policial una iniciativa que nos permitió no solo sumar agentes capacitados para el puesto sino generar nuevas fuentes de empleo de igual manera instalamos 31 cámaras integradas a 16 puntos del sistema de identificación de patentes a fin de reforzar la lucha contra el delito a partir de la labor del centro de monitoreo y el personal policial al activarse el anillo digital hacemos un seguimiento de los automóviles y los detenemos desde su implementación de los vehículos interceptados 59 estaban involucrados en una acción ilegal y sus ocupantes fueron trasladados a las comisarías tenemos proyectado la colocación de 11 cámaras más también a partir de un convenio con trenes argentinos integramos las cámaras emplazadas en estaciones de ferrocarril a nuestra central de monitoreo al momento ya hay 7 que están en funcionamiento impulsamos diversas estrategias vinculadas a circular de manera segura por las calles en 2023 en coordinación con el gobierno nacional llevamos adelante una serie de capacitaciones a trabajadores en moto donde también les entregamos cascos homologados en sintonía con prevenir y resguardar la integridad de la ciudadanía instalamos más de 20.000 luminarias para recuperar el 50% del alumbrado público logrando así tener 46 barrios full LED para 2024 proyectamos ejecutar el recambio en la localidad de Bosques Bosques Centro Bosques Norte Presidenta Avellaneda San Rudecindo El Rocío y Santa Ana entre otros a propósito de las múltiples prestaciones que tiene el municipio implementamos la escucha activa como uno de los pilares de la gestión para ello disponemos de distintos canales de atención y comunicación durante el año pasado respondimos más de 169.000 consultas tanto en el Palacio Municipal como en las delegaciones municipales en tanto otras 772.000 fueron resueltas a través de Call Center y Ventanilla Única Online en relación con el acompañamiento brindado a través de nuestra Oficina de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial colaboramos con la resolución de 944 casos en casi 2.000 audiencias consideramos que esta área tendrá un rol clave ante el avasallamiento a la economía hogareña de nuestros vecinos y vecinas por la desregulación de las actividades aumentos de servicios entre otras cuestiones así como brindar prontas respuestas también es importante que la comuna ofrezca diversas instancias donde informarse sobre las acciones de gobierno además de la difusión a través de la web oficial del municipio con las principales noticias este año incorporamos un canal de whatsapp a partir del cual enterarse de manera entretenida e inmediata por otro lado más de 200 alumnos y alumnas secundarios visitaron nuestros estudios municipales para vivir la experiencia de una transmisión multimedia a partir de la iniciativa Varela TV de igual manera vale destacar que estudiantes varelenses de la Universidad Nacional de La Plata culminaron sus prácticas profesionalizantes en nuestra radio municipal con relación a esta esfera repudiamos el desguace de los medios públicos que impulsa el oficialismo nacional es inconcebible en el marco de un sistema democrático de gobierno el cierre introspectivo de la agencia pública de noticias TELAM tengo en claro que es compleja la situación de todos los medios incluso de los locales que la mayoría ha tenido que dejar de publicar sus periódicos en papel desde este ejecutivo nos solidarizamos con la situación en este contexto trabajaremos con la continuidad de nuestra radio municipal una herramienta fundamental a fin de garantizar el acceso a la formación además de un medio de comunicación con impronta educativa al respecto también debo mencionar que en 2023 la emisora fue nominada a los premios Martín Fierro Federal una muestra fehaciente de los resultados por apostar a la creación de contenidos de calidad en el ámbito estatal en este último capítulo voy a cerrar a nivel conceptual y concreto una época de permanente expansión para nuestro distrito en mis discursos anteriores las obras solían ser un eje transversal para demostrar que no era crecimiento ficticio sino indicios de prosperidad de nuestro pueblo que nuestro pueblo tanto necesitaba en ese auge de obra pública el gobierno nacional a cargo del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el motor de ese progreso el rol trascendental de Gabriel Katopodi como ministro a cargo nos permitió concretar dos grandes proyectos por un lado el túnel de Avenida Bosques y por otro el paso bajo a nivel más grande de la provincia de Buenos Aires que decidimos bautizar con el nombre Héroes de Malvinas en honor a nuestros veteranos excombatientes y caídos los hombres que defendieron la patria y que merecen por siempre nuestro reconocimiento no olvidemos nuestra historia la inversión fue a gran escala en dos conectores que agilizaron la circulación del transporte resolvieron resolvieron inconvenientes para reducir los tiempos y respondieron cabalmente al crecimiento demográfico de Florencio Varela con estas mismas premisas planificamos el segundo tramo de Juana de Azurduy en este caso su particularidad radicó en el beneficio directo al sector productivo para el traslado de materias primas y productos manufacturados una obra con superficies de hormigón preparadas para soportar la permanente circulación de vehículos de gran porte al estar situada en el segundo arco de acceso al PITEC continuamos con la ampliación de la ruta 53 y pusimos en valor la ruta provincial 36 donde realizamos un mantenimiento de la misma efectuamos pavimentaciones en 14 cuadras dentro de los barrios Villa del Plata y Ceballos tanto en Clorinda como en El Salto en Villa Angélica y sumamos nuevos asfaltos en Las Acacias Los Álamos y Los Olmos en Santa Inés también reconstruimos 7 cuadras en Concejal Brown en La Esmeralda renovamos las condiciones en algunos sectores en Santa Sofía de San Rudecindo San Nicolás y Cabildo entre Mayor y Villabatione Estados Unidos en San Nicolás junto a la Red Vial de San Jorge mediante el Promeba paralelamente decidí hacerme cargo y con recursos propios terminaremos las calles internas de Villa Mónica Nueva y el acceso norte al barrio El Parque en los circuitos de colectivos Picodoro Santa Rosa como Santa Inés y Luján que ya hicimos complementamos con veredas y colocación de refugios por otro lado entregamos la totalidad de las viviendas situadas en el barrio Las Margaritas Continúa la construcción de 96 viviendas en Pico Doro En Villa San Luis 166 están en obra como las 114 de Villa Arias En lo que respecta a los trámites administrativos firmamos y entregamos 2.774 trámites de escritura como también lo hicimos con 70 actas de afectación a vivienda familiar Quiero destacar Quiero destacar la labor desempeñada por el Tribunal de Cuentas que además de practicar el control de las cuentas municipales que permiten sostener su equilibrio la transparencia y el orden financiero propio de una buena administración la relatoría actuante en la comuna sumó la supervisión de diferentes obras ejecutadas con resultados satisfactorios y sin formular observaciones Por otro lado fuimos testigos de las lluvias extremas que generaron hasta una acumulación de 70 milímetros de agua en pocos minutos por la llegada del fenómeno El Niño pero también es innegable el avance de la contaminación del planeta y un calentamiento global que tropicaliza nuestro clima Ese contexto nos expone a un incremento en los riesgos de inundaciones y una velocidad mayor en los vientos Durante el último año retiramos gran cantidad de residuos de los sistemas de desagües como de los espacios públicos para evitar la formación de basurales durante jornadas de prevención estipuladas a partir de las mediciones realizadas a través del meteoro Varela Ampliamos la infraestructura con obras como el entubamiento de los ramales hidráulicos del arroyo Jiménez para terminar con abnegamientos históricos de distintos barrios del partido circunscripto en el mismo plan macro urbanizamos con un playón plazas y nuevas calles e iluminación LED en López Romero construimos un conducto en la calle Gorriti y realizamos más de 240 sumideros con obras hidráulicas en diferentes puntos del partido ratifico el compromiso que debemos compartir en forma colectiva cuidar lo que logramos con muchísimo esfuerzo entre esos propósitos enfocarnos en la limpieza de nuestros sitios comunes y conservar los lugares de encuentro entre 2019 y 2023 pusimos en valor 55 plazas y en 12 de ellas colocamos juegos saludables en jornadas de erradicación de microbasurales y sostenimiento de espacios recuperados intervenimos solo en 2023 en 2.680.000 metros cuadrados instalamos 5 puntos ambientales donde reciclamos alrededor de 450 toneladas de material en este tema los pibes y las pibas siempre tienen un rol protagonista nos enseñan a vivir este mundo de una manera más consciente y responsable por eso cada año brindamos 300 talleres de educación ambiental en los 3 niveles tanto en escuelas privadas como estatales mi intención siempre fue garantizar diferentes proyectos que iban a continuar con la transformación de nuestra ciudad sabíamos y aún sabemos que quedan pendientes muchos objetivos por cumplir lamentablemente uno de los tantos contratos que el gobierno nacional rescindió fue el entubamiento del arroyo San Juan y con ello cerraron la posibilidad de continuar con una estrategia que iniciamos con el Jiménez para terminar el desborde de estos cauces que arrasaban los hogares situados en las inmediaciones ¿a qué responde esa decisión? ¿falta de empatía? ¿ignorancia respecto de las cualidades de cada territorio? en esto quiero ser muy claro todos tenemos que saber la situación del distrito y les quiero detallar cuáles son todas las obras que nos paralizaron y la cantidad de varelenses afectados la escuela la escuela secundaria técnica en San Jorge destinada a una matrícula de 700 alumnos que no podrán comenzar el ciclo lectivo el jardín de infantes del barrio La Rotonda por convenio tripartito se estima que 240 niños y niñas no comenzarán el ciclo lectivo el jardín de infantes Villa Brown por convenio tripartito se estima que 240 niños y niñas no comenzarán el ciclo lectivo el CDI en Pico Doro 130 chicos y chicas no comenzarán el ciclo lectivo el CDI de Bosques Norte 130 chicos y chicas no comenzarán el ciclo lectivo el CDI de Pista de Trote 130 chicos y chicas no comenzarán el ciclo lectivo el CDI de Ingeniero Alan en el predio de convivencia 130 chicos y chicas no comenzarán el ciclo lectivo paradas seguras 75.000 varelenses no serán beneficiados calles las calles 550 y 560 del barrio San Jorge 25.500 habitantes directos e indirectos no gozarán de estas obras redes de agua y cloacas en general San Martín el Tropezón y los Quinchos que beneficiaban a 12.700 habitantes que no contarán con esas obras el parque argentino 150.000 usuarios y usuarias anuales no tendrán esa obra el loteo Procrear Santa Rosa 6.000 beneficiarios directos que no tendrán su hogar Promeban San Jorge Libertad y San Jorge y Santa Rosa 25.000 habitantes directos e indirectos que no gozarán de esa obra los contratos rescindidos los contratos rescindidos por obras con el Estado Nacional son todas esas obras eran paralizadas estos son contratos rescindidos la pavimentación de la calle Mantovani y Conectivas que iba a beneficiar a 1.500 directos e indirectos a los habitantes de Florencio Varela la pavimentación en el acceso norte a los tronquitos afecta a 2.500 habitantes directos e indirectos la repavimentación en hormigón de la calle Luján entre ruta provincial 36 y las vías del ferrocarril Roca a 17.000 habitantes directos e indirectos perjudicará su no construcción la pavimentación con cordones en calle Santa Isabel entre ruta provincial 36 y calle 893 a 2.500 habitantes directos e indirectos perjudicará su no realización la ejecución de veredas en distintos barrios de Florencio Varela en su etapa 2 21.000 habitantes directos e indirectos perjudicados la pavimentación con cordones y obras complementarias en la calle Gorriti y Sargento Cabral 10.500 habitantes directos e indirectos perjudicados sumideros conductos y cámaras de inspección en la segunda etapa 37.000 habitantes directos e indirectos perjudicados obra hidráulica más desagües pluviales de Donorione y Villaster 30.000 habitantes directos e indirectos perjudicados entubamiento del canal San Juan 130.000 habitantes directos e indirectos perjudicados y la pavimentación de la red vial del barrio Renavap en los pilares 8.000 habitantes perjudicados también están afectados los proyectos junto al gobierno provincial que han tenido que paralizarse por el recorte de fondos de la nación y con esto además de afectar a nuestros vecinos y vecinas impactó en el empleo porque 1.551 trabajadores de la obra pública fueron despedidos este municipio gestionó con una recaudación del 34,5% hasta 2023 34,5% con este porcentaje enfrentamos la adversidad en un panorama desolador que va a empeorar por este motivo apelo a que el presidente Milley ponga en práctica la empatía y la sensibilidad porque nadie vota una fuerza política para estar peor o sufrir y menos aún que se jacten de eso invito a los representantes de Milley en Florencio Varela a tender puentes para que prontamente sean restablecidas las obras paralizadas a fin de continuar con el progreso de nuestro territorio en beneficio de todo el pueblo el reto será sostener el crecimiento que tuvo el distrito en un escenario desfavorable hay que cuidar las más de 50 empresas y con ello no perder los puestos de trabajo cuidar los pasos bajo nivel las plazas las instituciones que refaccionamos y construimos los jardines y las escuelas el futuro es inquietante para las familias es desesperante y la falta de empatía no se puede creer ¿cuál es el objetivo de llegar a roles de gobierno tan importantes si no van a brindar ni una solución ni van a implementar ni una política pública aunque sabíamos que esto iba a pasar porque lo dijimos en campaña desde que asumieron le agregaron mentiras y violencia las constantes injurias vertidas a través de los medios o redes sociales por parte del presidente no solo ofenden a quienes están dirigidas sino a la sociedad en su conjunto agresiones severas que avalan graves conductas o incurren en una salvaje discriminación a las cuales denotan una actitud que no debería ser propia del desempeño de la máxima figura del estado también cierra una institución importante como el INADI y todo parece ir en el mismo sentido un intento de discriminar aquellas voces que se levantan en contra de sus acciones de gobierno estas maniobras son distractivas para poner un velo sobre otras cuestiones igual de importantes por todo lo expuesto y por ser un representante del pueblo varelense legítimamente elegido solo me resta reafirmar creemos firmemente en el diálogo y el respeto y el respeto son imprescindibles para sostener nuestro sistema democrático y la vigilancia de sus instituciones a solo 86 días de este gobierno nacional puedo decir que nunca en mi vida esperé ver a un presidente que se burlara de su pueblo haciendo memes a un par de funcionarios insensibles que recortan hasta los medicamentos de niños que son pacientes oncológicos a voceros perversos que se refieren a desaparecer cuando hablan de la universidad de las madres que falta de moral y de esencia meterse siempre con la memoria la verdad y la justicia 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre les vuelvo a asegurar que aún en este dificilísimo contexto mi compromiso siempre fue es y será estar cerca de cada uno de mis vecinos y dar lo mejor de mí cada día para atender las necesidades de nuestro pueblo este es el equipo que pasó por coyunturas complejas como la malaria del macrismo la pandemia y la sequía y acá estamos preparados para resistir más fuertes que nunca como dije cuando asumí no hay libertad sin igualdad de oportunidades muchas gracias a partir de este momento queda abierta el ciclo de sesiones ordinarias en el consejo de liderante 2024 en Florencio Varela muchísimas gracias no hay nada más que tratar se levanta la sesión gracias